Si quiere, si, si, si quiere, si quiere se mete con Dios en esta palabra Acercado a Dios Hay una coma Y Él se acercará a vosotros O sea, yo estoy viendo aquí que primero tenemos que acercarnos a nosotros Pecadores Limpiar las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificar vuestros corazones Se fue para Brooklyn Me está enseñando la palabra que los que tienen doble ánimo Necesitan un vacuum cleaner en el corazón Hay algo por ahí que no está funcionando Cuando la gente le da un stroke Es porque hay arterias en el corazón tapadas Han comido tanta grasa de cerdo Que tienen taponía las arterias Hay que purificar las arterias Para que la sangre pueda circular Hay almas que tienen que purificar el alma Para que la opción pueda circular Porque si la opción no circula Porque si la opción no circula No va a haber bendición La bendición de la encominoplasia A su nombre gloria Hay que purificarse para poder estar de pie Delante de la presencia de Dios Delante de la presencia de Dios Y esta tarde Hagámonos guerreros Dígamelo a todos los negativos No en el nombre de Jesús Dígamole aquellas cositas Siento en el Espíritu llamar las cositas Que no le agradan a Dios Que yo no sé Pero tú sabes Tú le digas a Dios Antes que tú me cortes a mí Antes que tú me cortes 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 La palabra no la inventé yo Esta palabra no la inventé Está en Juan 15 Si quieres vaya y fájese con ella Va a ser cortado Va a ser echado del fuego Va a ser echado del fuego No le estaba hablando a los del mundo Le estaba hablando a los discípulos A los de él Si porque hay gente que están dentro Que creen que no va a ser cortado O no pueden ser cortados Pero la Biblia me está enseñando hoy Que si no permanezco en su palabra Si no permanezco en él Yo puedo ser cortado ¿Esa no le gusta? ¿Esa no le gusta? ¿No le gusta? ¿No le gusta? A su nombre Gloria Que Dios nos ayude A estar pegado al tronco Y que las ramas de nosotros Y las hojitas de nosotros Se parezcan a las del tronco Porque si no se parecen Porque si no se parecen a los del tronco Porque si no se parecen a los del tronco Hay un fraude Hay algo falso Porque este gajo No puede tener hoja diferente A la que tiene el tronco Que Dios nos ayude hermano A permanecer en la palabra de Dios A permanecer en una vida Como a Dios le agrada Porque haciendo esto Va a haber bendición para tu vida Y va a haber bendición para tu casa Y déjame decirte Que el diablo se ha empecinado con los hogares ahora Pero si hay uno Que cumple con la palabra en la casa El diablo se tiene que ir El diablo se tiene que ir Él se tiene que ir Él no tiene ninguna autoridad Sobre donde haya uno Parado en la palabra de Dios No tiene autoridad ¿Tú sabes quién tiene la autoridad del enemigo? En los que están flojos En los que están pecando Y el diablo se le aparece y le dice Que tú me vas a venir a hablar de Cristo Tú estás haciendo esto Tú estás haciendo aquello Tú estás haciendo lo otro Tú no tienes autoridad sobre mí Como en aquella campaña Que el demonio se le miró al predicador Y el predicador supuestamente encendido Y cuando vino a ministrar el demonio El demonio le dijo El demonio le dijo Y tú quién eres Y tú quién eres Y tú quién eres Y tú quién eres Yo sé lo que tú haces Y tú no tienes autoridad sobre mí Y tú no tienes autoridad sobre mí Cayó de rodillas el predicador El precioso Como aquellos tres Como aquellos tres Que comenzaron a poner las manos En el nombre De Jesucristo El que predica a Pablo Pero nadie lo había llamado a hacer eso Y los demonios le dijeron 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 De arriba a abajo Y el demonio le dijeron no lo he puesto más me reprendió una puta un poco rara ahí entonces ¿cómo vamos a hablar de Dios? si andamos como un impío ¿cómo vamos a hablar de Dios? si lo primero que la gente te mira la gente sí te mira al exterior yo a ti no te miro al exterior pero el impío sí y te jazas de mirar cuando vienes a abrir la boca no te dejas ni hablar dice anoche me metí tres pasos de cocaína y me tomé dos botes de ron te paró ahí mismo terminaste de hablar no te hizo caso no había un respaldo de Dios para ti para predicar la palabra hermano esto que le estoy hablando me tomando con el corazón mío si queremos verdaderamente dar testimonio hay una opción que Dios nos da pero nosotros tenemos que dejarle ver este mundo que Dios manda con nosotros y créame hermano que tienen que verla desde lejos antes que tú hables tu boca tienen que sentir el aroma tienen que ver en ti a Cristo y créame ore a Dios que Dios le va a decir que usted tiene que marcar la diferencia usted no puede usted no puede andar como un impío vestido perdónme usted no puede andar como un rockero usted es un siervo de Dios o una sierva de Dios yo tengo que padecerme no me puedo padecer al mundo si quiero predicar a Cristo si quiero que me escuche ser diferente marca la diferencia nosotros somos la sal de la tierra y la sal lo que viene es a curar no somos azúcar somos sal hay pastor por el amor de Dios azuquita azuquita sal dice la palabra de Dios hay que curar ese pecado en esta tierra y para curar el pecado tiene que ser con ilusión de Dios tenemos que dejarnos de ñiñeñe y dejar de estar copiando lo que vemos en la televisión vamos a copiar lo que dice la palabra de Dios entonces vamos a ver la gloria de Dios vamos a darle pie y gloria a Dios santo a su nombre ahora le servimos a este mundo le servimos a Dios no servimos a este mundo le servimos a Dios ¡Gracias!